Los alcaldes de los cinco cantones del Pacífico Sur del país dieron el primer paso para la conformación de una empresa intermunicipal que se encargue de la gestión integral de los residuos sólidos. Para ello se tiene que contar con un acuerdo que deberá ser aprobado por los respectivos consejos municipales. El llamado Acuerdo de Cuenca fue firmado por los alcaldes de Buenos Aires, Cotobrus, Osa, Golfito y Corredores y se dio en el marco del séptimo Congreso de Residuos Sólidos DIRSA 2017, realizado en Cuenca, Ecuador. Los alcaldes se comprometen a crear una empresa que va a llevar el nombre de En Paz, con el objetivo de, se va a llamar Empresa Municipal del Pacífico Sur, con el objetivo de que sea la empresa que se encargue, no solamente el manejo del relleno sanitario, sino de otras actividades de servicios públicos que pueda brindarle a la población, pero que no tenga que ser una empresa que tenga que pasar por tanta rigurosidad burocrática como pasa la municipalidad, sino que tenga una capacidad que sea más eficiente y eficaz en el manejo de algunos servicios que las municipalidades deben de dar. Esta iniciativa contó con el apoyo y acompañamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y tuvo como antecedente la definición de una estrategia regional desde los gobiernos locales para brindar los servicios públicos municipales en la región sur, dando prioridad a la gestión de residuos sólidos. Dado esto, tenemos que crear una ley y como IFAN, como intermediario, vamos a iniciar un proceso con los abogados del IFAN y los abogados de las municipalidades que estamos en este acuerdo para crear esta empresa, crear un proyecto de ley o mejorar el tema de la ley de la CESPEN, que es una ley que se suponía que iba a venir a dar un respiro y un manejo de una empresa público-privado, pero que al final no hay una sola empresa creada por la ley de la CESPEN, que es exitosa a nivel nacional, no hay una sola. Por lo tanto, tenemos que ya sea modificar la CESPEN, esa ley de la CESPEN, o crear una ley que nos permita crear una empresa municipal que trabaje con eficiencia y eficacia en este tema del manejo de residuos sólidos. Por esa razón es que viajaron a Ecuador, pues consideran necesario tener otra visión. Debido a la necesidad que tiene la región de poder construir un relleno sanitario que le sirva no solamente a los cinco cantones que están más al sur, sino a futuro poder dar un servicio a cantones que sean parte de la región, estamos hablando de Pérez de León, Quepos, etc. Pero el tema específico también que nos interesaba a montones era conocer el funcionamiento de MAC, que es la empresa municipal de aseo de Cuenca, que es la que se encarga de todo el mantenimiento, de mantener limpia la ciudad. Cuenca es una ciudad muy limpia, muy limpia y con mucha seguridad. Mientras tanto, se trabaja en esta propuesta, se construirá una celda en el vertedero de Osa. Inicialmente vamos a hacer una celda en el vertedero municipal de Osa, con el objetivo de poder de que todas las municipalidades del sur, las cinco municipalidades puedan llevar los residuos sólidos, ya que están casi en cierre técnico, los residuos sólidos, llevarlos a Osa y que esa celda nos va a durar aproximadamente unos dos años. Mientras nosotros montamos todo el proyecto y vamos creando la empresa para que se encargue de todo lo que es la creación del relleno sanitario, la recolección, la selección y además de eso de la educación desde la juventud. Los alcaldes esperan que en dos años entre a funcionar el proyecto.